Pues sí, se trata del Weekend Music Dance. Así que concéntrate, prepara tu cuerpo para moverse al máximo, porque ya estás introducido en el... WEEKEND MUSIC DANS Hola a todos de nuevo, bienvenidos a nuestro sexto Weekend Music Dance. Y para empezar, como siempre, os dejo con José Mirez, que os va a contar un montón de cosas. Bueno, pues aquí empezamos. Gracias Almudena, aquí nuestra presentadora especial, nuestra chica Weekend. Y nada, pues como siempre vamos a empezar a explicaros un poquito lo que es el Weekend, para que no se os olvide y sepáis de qué va todo esto. El Weekend es un programa concebido para la mayoría de televisiones locales de Valencia, Alicante y Castellón, donde queremos explicaros para que os enteréis bien de toda esa movida que hay alrededor del mundo de la música dance. Y en cada programa, pues ya sabéis, tenemos una discográfica, un grupo dance y muchas cosas más, ¿no? Que todo eso se cuenta en nuestro... En nuestro sumario, como siempre, para empezar. Pues vamos con nuestro sumario. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo lo veo bastante bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el sistema que estamos llevando aquí. Creo que es bastante bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿A qué país os gustaría viajar? Solo viajar para verlo, ¿no? Para verlo. Y yo siempre he tenido, dicen que igual vengo un poquito de Japón, alguna reencarnación anterior o cosas así, siempre he dicho que Japón, porque mezcla lo vanguardista y lo ultramoderno con lo clásico. Por ejemplo, estuvimos en la ciudad de Kioto, que es la ciudad más antigua de Japón, y era impresionante ver unos rascacielos enormes al lado de pequeñas casas de estas japonesas que salen en las películas de chinos, perdón, de japoneses, porque se confunde. Entonces era muy impresionante ver la cultura antigua y la moderna. Desde luego, fue una casualidad el ir a Japón, coincidió que el éxito rompió en Japón. Los japoneses, aparte, tienen poder económico para poder llamarte desde España a viajar allí. Tienen que pagar el pasaje de ocho personas. Tienes luego que actuar en nueve sitios. Estuvimos dos veces en Japón. Estuvimos el verano pasado. Este verano no, sino el anterior. Estuvimos actuando en el Tokyo Dam, que es el estadio de béisbol de Tokio. Es un estadio futurista con una cúpula, como le llaman el Gran Huevo. Es una cúpula blanca que no tiene ninguna columna en medio. Es una estructura del siglo XXI. Y estuvimos delante de 54.000 personas, 54.000 japoneses, cantando y bailando y coreando las canciones. Yo actué allí, al lado de otros grupos. Y, desde luego, lo que es impresionante es ver a todos los japoneses que habían allí, porque allí el tema número uno por votación popular del público y por compras de la gente es el Bomba, es el tema estelar. Entonces, es muy impresionante ver a todo un pueblo, como puede ser el top, el pueblo japonés, bailando una canción que se llama Bomba, siendo ellos los que sufrieron la primera bomba atómica. De esto aproximadamente, pues, hará 40 años o 45 años. Entonces, el estar actuando y ver cómo todos hacen bombas, bombas, que aparte tenían una coreografía, que hacían así. No sé si es que le cortaban la manga a los que le tiraron la bomba, pues que era una coreografía que hacían ellos. Entonces, era impresionante. Yo, cuando estaba en el escenario, pensaba, digo, ¿estos sabrán, que se acordarán que les cayó una bomba hace 40 y tantos años? Y, en realidad, creo que sí que se acuerdan, porque hay mucha gente que todavía tiene secuelas. Y es impresionante el ver un tema de baile que diga bombas y que ellos lo bailen. Venían la gente y me la cantaba entera. Hubo un chico japonés que vino, me la cantó completamente entera. Y yo pregunté, ¿qué sabe español? Porque yo estudia mucha gente español. Y no, no sabía español. Lo que pasa es que se la había aprendido. Igual que aquí, cuando empiezas, come on, everybody, ¿entiendes? Empiezas a decir todas las letras de las canciones en inglés, que no las entiendes, la mayoría. Y fue muy impresionante. Luego volvimos otra vez a actuar en enero y febrero. Hicimos una gira ya de nueve actuaciones. Seguimos cuando fuimos a Kioto y visitamos Hiroshima, visitamos Urayasu, Tokio, Kioto, Nagasaki. La verdad es que los nombres se pierden un poquito. Nueve ciudades visitamos actuando por discotecas, por una serie de discotecas, todas con el mismo nombre, que se llaman Maharajá. ¡Stop! Esto se han dedicado a las víctimas, son asentes de las garras. ¡Todo se han dedicado a las víctimas! ¡Esto es la guerra! 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 ¡Mi nombre es Chimo Bayo! ¡Venomenos a la guerra! Darme marcha, Nippon Nippon, marcha Sube, sube Sube, sí, sí La destrucción va a llegar, así que todos a gritar Lo has oído, es el sonido, ha empezado ya ¿Qué es? Es la destrucción total La destrucción va a llegar, así que todos a gritar Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas Oye un sonido a través de la ventana Y cuando ya somos, ya no queda nada ¡Nada! Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bombas, bombas Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas Bombas, bombas Bombas, bombas ¡Ya ves! ¡Hua! ¡Huape! ¡This is the world! ¡Es la guerra de la música! ¡Kombangua! ¡Kombangua! ¡La destrucción va a llegar, así que todos a gritar ¡Eh! 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 Lo has oído, es el sonido, ha empezado ya ¿Qué es? ¡Es la destrucción total! ¡La destrucción va a llegar, así que todos a gritar! ¡Eh! 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 ¡Ok! ¡Hua! ¡Hua! ¡Bienvenidos a la música hoy! ¡Esas nenas! ¡Fueven! ¡Ya! Es que todo va unido El estar aquí en el estudio significa que estás produciendo tus temas Eres creativo también Con respecto a las letras y a la música Luego eres un artista que en directo también Empleas pues toda tu faceta que has aprendido Y evolucionado como disc jockey Y digamos que productor, creativo y todo Va unido todo completamente a la creación de canciones Bueno, como puedes ver hoy la entrevista que estoy haciendo La estoy haciendo serio Soy una persona seria también cuando quiero Tengo muchas facetas Aunque acabo de romper un disquete Un tema que teníamos hecho Como no me gustaba, lo hemos roto Y lo tengo aquí, estoy jugando con él Y lo de, dices que soy polémico Bueno, a veces uno es polémico diciendo la verdad En mi caso creo que nunca digo cosas que son mentira Había una polémica hace poco con respecto a los disc jockeys Que yo he dicho algo Que luego ellos en entrevistas que se han hecho personales Han reconocido que es verdad O sea que la polémica en realidad No es que la cree yo A lo mejor se suscita porque es necesario Suscitarla Y en realidad todos están de acuerdo Por ejemplo, a una persona que está en boca de todos Y que la conoce todo el mundo Pues normalmente es normal que la critiquen Al que no critican Por ejemplo es al que vive debajo de mi casa ¿Sabes? Que tiene una tienda allí pues de cromos A ese seguramente no lo criticarán A lo mejor lo critican los que se coleccionan cromos Y se los da rotos Pero normalmente una persona que está en boca de todo Y que destaca Y que tiene una personalidad bastante acentuada como yo Pues normal que esté en la polémica Pero las personas no critican los que quieren criticar Sino los que pueden criticar De todas las maneras yo sigo muy contento De ser que hacer lo que hago y de ser como soy Me parece que la línea mía es la correcta Y la que debo seguir siguiendo Bueno, pero la verdad es que a mí las críticas que me hacen en Valencia Me parecen infames Porque el que las hace no tiene autoridad para hacerlas Entonces me parece ridículo Prestarle atención a alguien que no tiene personalidad siquiera Para poder hacer críticas ¡Química! ¡No, no, 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 no ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Qué, qué, qué! ¡Química, química, 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 química! ¡Mmm, mmm, mmm! No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, imposible salir De esta trampa mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares, sígueme Nunca te pares, muéveme Nunca te pares, súbelo Nunca te pares, báilalo ¡Hey, hey! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué! No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, no sé qué hacer No puedo salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares, sígueme Nunca te pares, muéveme Nunca te pares, súbelo Nunca te pares, báilalo ¡Hey, hey! Todos los covers de mis temas Pues... ¿qué voy a opinar? Pues que muchas veces me han molestado Pero no les he hecho mucho caso Y otras veces, pues Que los han hecho bastante Bastante desorientados Pero en realidad Sigo pensando Que las mejores versiones de mis temas Han sido las originales Pues... ¿qué vamos a hacer? Siempre te consuelas pensando Que han hecho rumba solo de los Beatles Y de tú, esta sí, esta no, ¿no? Aquí mis amigos los enfermos Que los acabo de sacar de un psiquiátrico Hace 15 días Y los tengo ahí comiendo En un pesebre que he creado Míralo, ahí tienes uno En un pesebre que he hecho especial para ellos Un pesebre musical, por supuesto ¿Y qué me habéis preguntado? Ya no me acuerdo Os digo una cosa Si luego la semana que viene Cuando nos escuchemos en World's Music Valencia World's Music Atera 40 No saliera un poquito de Así me gusta a mí Yo no sería feliz Le hacemos que cante Por lo menos una pequeña estrofa Todo si me gusta a mí Una canción famosa Interplanetariamente Empezamos con el... Chiquitán, 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 chiquitán Que tumbang, bang, 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 disag guish halt Che quietan, chiquitán, tang, tang, tung-bam-, bang, tum-bang ¡Gracias por ver el video! 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, pero para ninguno 2, nos movemos los dos, 3, lo mismo pero al revés 4, me voy a la parra un rato, 5, bailo y brinco y 6, no me veis 7, que nadie se siente, 8, me voy de vareta, 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 vareta 9, 2, 1, mueve y 10, mueve también 20 y 20 de vareta, con la tía en receta Que va a ver pa' vareta, montada en bicicleta Y lleva camiseta, siempre, mírala, mírala Pues la historia internacional sigue, sigue para adelante Nosotros vamos a actuar en Grecia y en Alemania, este mes que viene Pero desde luego el deseo más grande es estrenar algún tema en el extranjero Y que lo oigan, si puedo presentarlo en directo en Grecia y en Alemania lo presentaré Y luego trabajar todo el verano, aunque hayan actuaciones En crear el nuevo LP de Chimo Bayo, un LP que llevará remezclas de sus temas anteriores Actualizados en el año 95 Y desde luego temas nuevos, unos 3 o 4 temas nuevos estelares Que podrán ser maxi single, aparte de los maxis que ya fueron número uno Y 3 o 4 temas luego quedarán para discoteca, de estos musicales, con algún sampleo Pero tiene que ser un LP bastante completo en todos los aspectos Y ahora en tu programa favorito, la última primicia de Chimo Bayo Vamos al espacio exterior Si quieres salir al espacio estelar Si quieres ver un mundo sin igual Si quieres ir deprisa en este viaje Utiliza mi autopista de peaje Ven, ven, ven vamos, ven, 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 vamos Voy al espacio exterior Ven, ven vamos, ven, ven, vamos Voy al espacio exterior ¡Gracias! 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 Y en este apartado vamos a hablar de nuestro personaje de esta semana, que tengo entendido que es DJ Pascal, ¿qué más? Pascal Playman, que es un disc jockey francés que pincha con los pies, además rime todo. Es discapacitado, tiene brazos desde pequeño y esto da una caña, es una pasada. Sí, tengo que decir que lo conocí personalmente en Sacan en Oliva hace un año o dos y me impresionó mucho porque es muy profesional, es un muy buen disc jockey y me hizo bailar y pasar un rato inolvidable. Bueno, pues estas imágenes seguramente las vais a poder ver aquí en el Weekend Music Dance, un disc jockey pinchando con los pies, veréis cómo saca los discos, que es muy interesante, pero lo que más interesa no es verlo pincha, lo más interesante es todas sus opiniones sobre la música dance porque él viene desde Francia y está ahora ubicado y viviendo en Valencia, esto lo hemos grabado en su casa en Valencia y él pues nos habla un poquito de cómo ve la música, cómo ve Valencia, cómo ve todo este sistema musical. Vamos con él. Hace dos días que lo hemos empezado solo, pero ya suena. Vamos a ver cómo suena, a ver. Las ideas de un DJ más tés. Pero el problema es que has borrado todo lo que hemos hecho, eh. Sí, más o menos esto, eh. No, bueno, eh, que la próxima es hoy un montón de cosas, hoy, eh. Hoy lo hemos hecho mucho. Voy a empezar a hacer cosas así, a llegar con los dos, porque aquí todo el mundo que se mete a hacer algo es a lo fácil, ¿no? Eso no es fácil. Esto no es fácil. Yo nací en Turus, en Francia. Tengo 27 años. Pues, bueno, pues, como vas a ir a mezclar y... Empecé para un poco comprarme platos, primero a ver si podía un poco mezclar así, y intentarle técnicamente realizar lo que esperaba. Y pues como funcionaba, pues empecé así y sigue así y poco a poco pues empecé a ver que cogía un nivel bastante interesante para poder ofrecerme en algunas actuaciones, fiestas y movidas de eso. A Valencia, pues porque hace 3 o 4 años empecé a conocer Valencia porque la gente decía, pues vete, va a ver a Valencia y hay una fiesta y se salía ahí mucho en Francia, que Valencia era un sitio que se movía mucho que había mucha movida, mucha fiesta y música, una música muy interesante. Entonces he venido aquí de fiesta por primera vez hace 3 o 4 años y flipé sobre Valencia, sobre el ambiente y la movida valenciana. Pues el cambio es muy triste, hace 3 años que está bajando mucho en todo punto, está bajando toda la movida. Alguien que ha venido hace 3 años y que vuelve de repente 3 años después no reconoce nada de lo que era Valencia y de lo que se ha vuelto. Ahora, pues ha bajado, ha bajado mucho, muchísimo. Lo que ha pasado en Valencia es una popularización muy excesiva del movimiento y de la movida valenciana. Entonces, pues todo lo que es música, pues también se ha comercializado bastante, muchísimo. Y ahora lo que se queda asomando en los sitios valentianos es lo más, lo más, lo más comercial de lo que puedes encontrar en todo Europa. Pues pasé por discotecas. No he trabajado realmente, he seguido en una discoteca. Pasé por Don Julio y he hecho algunas actuaciones en Maracán, Chocolatín. Pues creo que la capital de España tiene también algunos sitios muy buenos. Bueno, es Madrid, Madrid tiene sitios. Madrid lo que está bien en Madrid es que hay de todo. Hay una diversificación musical, no como aquí, en cualquier sitio que te vas vas a oír lo mismo. Pues en Madrid puedes encontrar sitios muy interesantes y sobre todo en Asturias, en el norte de España. Toda la zona del norte, Asturias, Valladolid, León, toda esta zona se mueve bastante ahora. También en Andalucía. Un grupo de años, una discoteca, un personaje de televisiones locales por antena. Ahora es definitiva, no hay otra. Pues sí, le parece que yo realmente grupo uno, pues, porque yo tengo la oportunidad de la bonita y la bonita, no, que era un poco grande aquí. Es que al principio no venía ni dicho. Yo no sé, te voy a contar. Yo sería lo correcto, porque vino un menario a la cabina. Estábamos ordenando cosas ahí. Sí, es una pena, ya lo habrás venido. Hay una grabación ahí también. La graba con extra a la después. Ahora que estoy aquí viviendo en Valencia es contribuir un poco a que se abra más. aquí en Valencia los disjoke y la gente en una otra música. Pues seguir trabajando, pues sigo trabajando en todo España, menos aquí en Valencia, porque justamente no lo acepta aún la gente esta música. Pero me quedo aquí como para decir, pues, a ver lo que pasa. Claro, ahora pues un poco de, cuando lo haces solo pinchar, pinchar, pues te haces un poco y quieres evoluar como entra en la profesión. Y ahora pues la evolución lógica es, pues, claro, componer música, hacer música de baile y eso. Y eso, pues, seguir en el rollo de la música, pero sobre otro aspecto, pasar a la creación. ¿Para qué se sale la gente aquí en Valencia? Ahora salen en discoteca para tomarse cuatro pastillas y irse de fiesta y reírse, pero no se paran un poco a escuchar la música, a pensar y a irse en un rollo un poco más profundo. Utilizar más lo que están tomando, pues, es tomar menos y escuchar más. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el weekend, Music Dance. Y hasta luego. Gracias a vosotros. Y en nuestro sexto Music Weekend Dance, de esta semana, Dance, Weekend, Music. En el apartado de las discotecas vamos a hablar de Sistema, que se encuentra en el polígono industrial de Raffer Buñol, y aquí el sabiondo, el que todo lo sabe, el que siempre habla, nos va a contar la historia de Sistema. Madre mía. Bueno, vamos a por Sistema, que es una discoteca que estuvimos grabando, preparándola, haciendo obras y toda esa historia. Ves la evolución, cómo se monta una discoteca. Y luego ya estuvimos en el día de su inauguración, en Modena, de si sé cosas. Para que te enteréis y se enteréis vosotros también, Sistema en el polígono de Raffer Buñol. Venga. ¡Oh, Dios mío! Aquí podéis ver a los albañiles que trabajaron duramente para que disfrutérais de una nueva discoteca, Sistema. Os dejaremos con unas imágenes de su inauguración para aquellos que no pudieron asistir. Y, cómo no, con unas palabras de su gerente, Miki. ¡Oh, Dios mío! Pues, en realidad, pues ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Ha sido una sorpresa que a las 12 de la noche estábamos todavía aquí preparando las cosas y ya había un montón de gente a la puerta, ahí ya metiendo prisas para entrar. Y tuvimos que abrir un poquito antes de tiempo y ha estado muy bien, ha estado genial. Con mucho estrés y... Porque esto no es una sala de verano, como tú has dicho, es una sala de invierno que se tenía que haber inaugurado en invierno, se ha inaugurado en verano y se ha inaugurado, pues, haciendo un mogollón de curro esta última semana y teniendo que trabajar por las noches. Y, bueno, hemos estado preparando todo hasta cinco minutos antes de abrir y ya te digo que... mucho estrés y mucho cansancio, pero estamos contentos. ¿Cómo se llega a este sistema? Pues, primero, teniendo ganas de fiesta. Y, segundo, pues, a la gente que venga desde el bypass, pues es muy fácil, lo único que tienen que coger es la salida del Puspuzol, seguir hasta la carretera vieja de Barcelona, girar a la derecha en dirección Puebla de Farnals y, antes de llegar a la Puebla de Farnals, ahí está el polígono de Rafael Buñol. Y, viniendo desde la carretera vieja de Barcelona, pues nada más pasar a Puebla de Farnals girando a la izquierda para entrar en el polígono de Rafael Buñol. Pues, el sistema que vamos a llevar en primer lugar es... no sé, ¿cómo te diría yo? En primer lugar, tratar de divertirnos nosotros y que haya un buen ambiente de la plantilla para que la gente nos dé ese ambiente y esa frescura. Y, por supuesto, cuidar mucho el tema de la música, empezar a hacer todos los fines de semana movidas, empezar a hacer decoraciones y trabajar a tope. Bueno, pues ahora en un principio vamos a abrir los viernes noche a partir de las 12 de la noche, sábado noche y domingo tarde desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Un capricho mío que después de hacer dos sesiones comerciales que tienes que hacer porque ya sabéis que aquí, en esta zona, hay que hacer las sesiones un poquito comerciales y pinchar un poquito lo que la gente quiere. Pero el domingo, pues tenía pensado hacer una sesión un poquito especial, pinchar un poquito a mi bola y poner cositas que normalmente no puedes pinchar el fin de semana. ¡Suscríbete! 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 Pues, ¿qué te voy a decir? Que ha sido maravilloso, la música maravillosa, el decorador maravilloso, tú maravilloso, todo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Pues una pasada, vamos, no pensaba que había tanta marcha y me he quedado alucinada y pienso volver, descarado. Bueno, ahora vamos con la lista del weekend, la más lista del weekend es Almudeno, bueno, la lista Almudeno, la lista de Alien Records. La lista de Alien Records que nos proporciona todas las novedades, cállate, que ahora hablo yo, las novedades de música, de qué tipo de música, de música, de música, de todo. Pero es que estoy preocupado porque creo que van a tener que girar en su casa todos. Este cámara Calamandurrio este se ha ido un poco, ¿no? Oye, Calamandurrio, que giren la televisión en casa o la giras tú o aquí pasa algo. O nos damos la vuelta. O nos damos aquí. Bueno, creo que esto ya va mejor. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos con la lista de Alien Records. Mejor vamos con la lista. BASE MECHANIC 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 ¡Gracias! 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 Pues sí, ¿no? Venga, pues... Vamos, venga con el lindo reportaje... ¡Gracias! Pues nada, aquí montar etapas de potencia, radiocasete, alarmas... ...todo tipo de instalaciones de autorradios... ...todo en general. ¿Dónde está situado Radio Car 2000? Está en Puzol, en la calle Piedela Cruz, 3 bajo. Lo que más le gusta a la gente es la música de discoteca... ...es lo que más me piden, música fuerte. Bueno, buen sonido ya es... ...entran los compas disc, ya. Que eso ya es más música de calidad... ...ya se encarecen más los equipos... ...y ya... ...eso ya es más gente también mayor, que lo pide mucho. Estos son los Woffer, estos son los Twitter... ...lleva una etapa de 400 vatios, otra pequeñita para los Twitter... ...y un filtro crossover. Y nada, esto solo es la parte trasera del vehículo. Bueno, el equipo que he visto ya es más grande... ...así que montarlo es 1.900.000. Pues nada, que se pasen por aquí... ...yo les informaré y que vean los precios que tengo. Pues nada, amigos, ya lo sabéis, él es Mario Torres... ...y lo podéis encontrar aquí en Radiocar 2000, en Puzol. ¡Gracias! 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 Y bueno, yo soy muy fuerte... ...que él nos va a explicar un poquito de todos esos programas que hace... ...toda esa gente que colabora con él... ...como funciona Onda Cero a nivel de Valencia, a nivel nacional... ...y todo eso y... ...y te lo comes con queso. Onda Cero. Mismo. Y listo. Bueno, pues empecé por afición. Te puedo contar que simplemente por curiosidad... ...me compré unos platos con Piz... ...de ahí pues nació esa afición a ser disc jockey... ...aunque luego más tarde pues a través del tiempo descubrí que... ...que bueno, que lo que me gustaba realmente era ser disc jockey de radio... ...no de la cabina. Todo en conjunto se podría decir que el resultado es el... ...el zona de acción que hoy en día estamos practicando en Onda Cero. Decidí montarme mi propia emisora... ...al ver que bueno, que era un poquito fácil, ¿no? Siempre y cuando tuvieras el apoyo económico de una pandilla de amigos... ...y prácticamente pues de ahí nació... ...se podría decir la figura de Miguel Monforte... ...a través de mi propia emisora... ...potenciándola... ...aquella emisora recuerdo yo que se llamaba Radio Enfasis... ...eh... ...a raíz de ello pues... ...bueno pues fue... ...fue... ...fue todo sobre la marcha. De ahí ya fue cuando vine aquí y estuve haciendo las pruebas... ...que... ...bueno que en parte me... ...yo creo que fue normal, ¿no? ...hacerte unas pruebas aunque ya... ...ya sabían algo de mí... ...y bueno y esa es la historia... ...así rápida... ...entradita rápida. Muchas emisoras piratas... ...eh... ...pocas profesionales hasta... ...hasta llegar aquí a hacer música. Hombre, el nivel de... ...de la Radio Dance... ...aquí en Valencia o la Radio Dance... ...como mucha gente dice... ...comparado con... ...con la Radio Nacional... ...y yo lo veo... ...totalmente superior. No es por tirar flores a Valencia... ...pero simplemente... ...veo muchísimo más nivel en Valencia... ...que en el resto de España. Aún más... ...eh... ...pienso que España... ...se ha puesto las pilas... ...eh... ...viendo lo que ha sucedido aquí en Valencia... ...entonces... ...eh... ...si queremos valorarlo... ...yo valorearé... ...yo le daría el 10 a Valencia... ...y un 5 al resto de España. Onda Cero Música... ...ha sido una emisora que... ...que ha apostado desde... ...desde que nació por la música de baile... ...siempre respetando un poquito... ...siempre... ...lo que... ...más o menos se ha hecho siempre... ...en todas las cadenas de... ...de música... ...una fórmula... ...con música comercial... ...por determinarla... ...de alguna manera... ...pero... ...eh... ...ha habido siempre un... ...un espacio... ...dedicado al baile... ...desde Valencia... ...entonces... ...yo creo que... ...que no es que se haya volcado de pleno... ...porque... ...es un terreno a explotar... ...eso lo sabemos todos... ...pero... 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 ...que ahora es un poquito inseguro... ...todo desconocido... ...siempre resulta un poquito inseguro... ...entonces por ello... ...de momento yo... ...yo creo que Onda Cero... ...como empresa Onda Cero Música... ...eh... ...respeta... ...respeta... ...eh... ...la música de baile... ...no se vuelca con ella de pleno... ...pero sí que la tiene ahí... ...para ver lo que puede pasar... ...y... ...y analizar los resultados... ...¿Hasta dónde me gustaría llegar? ...pues... ...yo creo que... ...hasta... ...hasta arriba del todo... ...todo el mundo nos gusta... ...nos gustaría llegar... ...arriba del todo... ...pero te puedo decir que... ...sinceramente... ...tal como estoy hoy en día... ...ya estoy contento... ...no es que se me haya acabado el... ...la ambición... ...o sea... ...ni mucho menos... ...simplemente... ...que... ...hoy por hoy... ...me siento contento... ...conmigo mismo... ...como persona... ...y... ...y bueno... ...y viendo la audiencia que hay... ...y la gente que... ...que sigue el programa... ...pues... ...te sientes un poquito realizado... ...me ídolo... ...eh... ...mi maestro... ...te puedo decir que... ...que... ...que podría ser... ...Toni Pérez... ...como maestro... ...ahora... ...como ídolo... ...desde... ...desde muy pequeñito... ...ya lo veía en televisión... ...en Tocata... ...José Antonio Avellán... ...aunque esté en la competencia... ...bueno pues... ...comentaros que mi programa... ...de momento está saliendo... ...de 5 a 7 todos los días... ...de lunes a viernes... ...eh... ...luego el sábado... ...es cuando nos encontramos... ...en la edición fin de semana... ...o así por lo menos... ...la hemos editado... ...la hemos titulado... ...Edition Weekend... ...más o menos parecido... ...al nombre del programa... ...y... ...y bueno... ...eh... ...en la edición del fin de semana... ...sí que se... ...sí que se hace a nivel... ...comunidad valenciana... ...y se emite de 12 a 1... ...el programa... ...más o menos trata... ...un poquito de... ...de todo... ...en cuanto a temas... ...que están pegando... ...en cuanto a discos... ...que se están vendiendo... ...estupendamente en Valencia... ...eh... ...tratamos muchos... ...muchos problemas... ...eh... ...se podría decir así... ...como las nuevas tendencias... ...y al mismo tiempo... ...presentamos una lista propia... ...que hemos elaborado... ...entre todos los colaboradores... ...como... ...como José Quique Jaén... ...Chalo Campillos... ...eh... ...Chimo Cruz... ...desde Contraseña... ...eh... ...José Conca... ...no sé... ...mucha gente... ...también conectamos... ...con Toni Pérez... ...que en Barcelona... ...estuvimos una temporada... ...que analizamos un poquito... ...la ciudad condal... ...también analizábamos Madrid... ...un poquito de todo... ...el programa... ...principalmente se basa... ...en la música... ...en divertirnos... ...porque yo creo... ...que es lo primero... ...que hay que hacer... ...y darle un poquito... ...de calor a la gente... ...la pasada semana... ...lo incluíamos... ...como novedad... ...en nuestra lista... ...en la nueva producción... ...desde Italia... ...de DJ Molella... ...esta semanita... ...subiendo dos puestos... ...con respecto a la pasada semana... ...puesto número 35... ...JX... ...bueno... ...XS... ...mídate cuando ocurren... ...cosas como esta... ...18 minutos... ...y las 7 en punto... ...seguimos adelante... ...Onda Cero Música... ...desde Valencia... ...fona... 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 ...seguimos adelante... ...seguimos subiendo... ...uno más arriba... ...puesto número 34... ...para 740 Boys... ...que los conocíamos... ...hace ya muchísimo... ...muchísimo tiempo... ...desde hace 6 semanas... ...lleva con nosotros... ...en la lista... ...y hace un momentito... ...estábamos comentando... ...que era uno de los discos... ...más vendidos... ...en nuestro país... ...Simi 6... ...34... ...y ahora vamos... ...con nuestra encuesta... ...esta semana... ...que... ...pregunta lo siguiente... ...¿la gente joven... ...da problemas... ...en las discotecas? ...hombre... ...yo creo que sí... ...yo creo que... ...en general sí... ...porque... ...que te toca el culo... ...no sé quién... ...que tú pisas... ...a no sé cuál... ...y todos se rebotan... ...y que yo he bebido... ...demasiado... ...y que tú... ...no sé qué... ...siempre hay movidas... ...menos mal... ...que tenemos... ...una buena seguridad... ...en todas partes... ...que se preguntan... ...tú calla... ...yo pienso que... ...almudera no tiene ni idea... ...no no... ...yo pienso que la gente joven... ...hoy en día... ...tiene mucha cultura... ...sabe muy bien lo que hace... ...se pisan... ...eso sí que tiene razón... ...se pisan... ...unos a otros... ...se pisan... ...pero luego se piden perdón... ...a veces... ...y eso de tocar el culo... ...a las chicas... ...hombre... ...no sé... ...será las chicas... ...porque a los chicos... ...no a mí no me tocan el culo... ...pues siempre se pegan los chicos... ...a mí sí que me tocan el culo... ...eh... ...las chicas también... ...y nada que no... ...que no te digas ratones... ...es a callar... ...vamos a ver... ...en la calle... ...que opina... ...la gente... ...y todo eso... ...y nada... ...que opinen ellos... ...vamos... ...¿Pensa que... ...la gente... ...a las discotecas... ...se comporta... ...de una manera pacífica... ...o al contrario... ...dóna problemas... ...no... ...vaig a la discoteca... ...ya no... ...ya fa anys... ...yo creo que se comporta... ...de una manera... ...com ellos son... ...normalmente... ...vamos... ...yo pienso que... ...que cada uno a la discoteca... ...normalmente... ...cad uno va al suyo rotllo... ...no vamos... ...que cada uno se monta la suya festeta... ...últimamente... ...de las bandas... ...tot eso... ...ya no se du... ...això ha quedat un poquito antiquat... ...normalmente... ...el mundo vive a la suya manera... ...y ya está... ...pasa en des de mes... ...yo no vaig... ...jo... ...ya ha pasado lo de eso... ...yo no vaig a discotecas... ...no sé... ...cad uno va a la suya marcha... ...es dependis... ...yo qué sé... ...yo según como observo... ...en las discotecas... ...hay algunos que sí... ...algunos que no... ...cada uno como... ...lo que pasa... ...algunos si pasan de vividas... ...posible también... ...algunos de drogas... ...yo creo que... ...n'hi ha de todo... ...no... ...n'hi ha de quien se comporta... ...y quién no... ...pero... ...no sé... ...¿y tú qué piensas? ...yo... ...de todo lo mismo... ...¿sí? ...¿sí, sí? ...¿cada uno? ...cada uno va a su rollo... ...hombre... ...n'hi ha de todo... ...n'hi ha gente que va... ...pues ahí de guay... ...a la festa... ...y otros que van buscant bulla... ...y todo eso... ...¿y tú qué piensas? ...¿sí? Bueno, yo en las discotecas... ...no puedo opinar... ...perque... ...hi ha fa anys que no frecuente... ...ahora... ...estic en una zona... ...que n'hi ha prou de joventut... ...y sincerament... ...mellor de lo que esperava... ...perque... ...quant fèiem a l'institut... ...esperava que... ...portara problemes... ...i en general... ...n'hi ha molt bona gent... ...molt bona joventut. Y ahora vamos con... ...el Rincón Alternativo... ...una exclusiva... ...que tenemos nosotros... ...increíble... ...y tú no incorrigues... ...y en nuestro Rincón Alternativo... ...vamos a ver un acústico... ...que se grabó en Budi... ...tengo entendido... ...y... ...en el cual participaron... ...nos lo va a contar aquí... ...este bicho... ...que tengo... ...este bicho... ...mi mascota... ...me lo va a contar... ...eh... ...bueno pues... ...yo lo voy a contar... ...porque ella... ...es la lista... ...pero... ...yo soy el que se puede llevar... ...tú nombras a uno... ...y yo nombro a otro... ...ah... ...pero lo sabes y todo... ...yo lo que quiero es que tú... ...te hagas el listo... ...va, cuenta... ...yo digo el difícil... ...va, y tú el fácil... ...siempre me haces la puñeta... ...eh... ...esto sí que es verdad... ...lo que ha dicho ahora... ...Mudena... ...yo le acompaño... ...es una exclusiva del... ...Wicked Music Dance... ...un acústico en Budi... ...que hicieron pues... ...Nacho Maño... ...y... ...y Carlos Goñi... ...de Revolver... ...toda una caña... ...ellos dos cantando... ...con una guitarrita... ...y se lo montan... ...pero de categoría... ...lo vais a ver ahora... ...en nuestro rincón... ...calidad, calidad... ...en nuestro rincón... ...alternativo... ...vamos... ...weekend exclusiva... ...esta vez vi tu sangre... ...y también era roja... ...y como siempre... ...escandalosa... ...hasta el final... ...yo no sé si un día... ...esta herida cubre... ...pero estoy seguro... ...de que hoy no serás... ...puede que mi corazón... ...así madure... ...imaginando que le quede... ...un trozo más... ...y si es por ti... ...ya no me importa... ...y suplicar... ...una vez más... ...que me desaliento... ...y mi vida respira... ...yo me desaliento... ...que me desaliento... ...oooo... ...ooooh... ...ooooooooh... ...oowoooh... Bien, rezo porque el ansia no me dé un hachazo y me coloque en otros brazos de mujer. Y si es por ti ya no me importa, es obligar una vez más, que me desaliento, mi vida respirar. Oh, y siempre me ves llegar, y siempre me ves venir, con el mundo entre las manos para ti. Y tengo claro lo que soy Y siempre me ves venir Arrastrando mi cordura En el camino a la locura Por tu voz Por tu voz Y si es por ti ya no me importa Te suplicaré una vez más Que me desaliento Y viva el respirar Y si es por ti Y si es por ti ya no me importa Y si es por ti ya no me importa Que me desaliento Que me desaliento Gracias 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 Y si es por ti ya no me importa Y si es por ti ya no me importa Y si es por ti ya no me importa Y si es por ti ya no me importa Como os he dicho buenas noches Estamos encantados de que hayáis venido a ver Porque la gente últimamente no se cree lo que es Zucker Quiero que veáis lo que es Y decirte la música que ponemos Es como podéis oír Todo lo que sea máquina Lo que llamamos aquí en Valencia pastel Mezclados temas bonitos Con bases Bastante cañeras De todo un poco La verdad es que podemos de todo un poco Si sobre todo color Que como podéis ver Y las cámaras habrán captado Cantidad de tías Muy bien vestidas Muy buena gente Gente muy sana En fin Lo que ha sido Zucker toda la vida Por supuesto que sí Yo pienso que Valencia siempre ha sido vanguardia en España En cuanto a música En cuanto a fiesta Y pienso que seguimos siéndolo Aunque en otros sitios Intenten hacernos la competencia Como ha sido siempre en Madrid Barcelona Siempre han intentado copiar Valencia Pero lo que está claro Es que cuando sales de aquí Y sales a alguna ciudad de España Siempre todo el mundo te dice Valencia 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 Es que usted es puta madre Y tal No lo podemos evitar La gente nos conoce La gente nos conoce Sabe lo que hay aquí Y cuando viene Pues evidentemente quiere volver Bueno yo creo que el problema El problema no son los horarios El problema es el follón Que se monta en una zona de ocio Como es la Plaza Zucker A la hora del cierre Ahí es cuando evidentemente Sí que creemos que hay una molestia Para los vecinos Pero yo pienso que los horarios No nos importa cumplirlos Creo que está bien Que los locales cumplan los horarios Siempre que los horarios sean flexibles Les diría que Cámera siempre ha sido Se ha caracterizado por ser El pub número uno de la Plaza Zucker Y no es porque lo diga yo Evidentemente lo dice más gente Y que no piensen que Zucker Es una zona de universitarios Ni que piensen que Zucker Es una zona de pachanga O cosas de esas Sino que aquí en Cámera Tenemos la mejor música de Zucker El mejor sonido de Zucker El mejor dicho que hay de Zucker Y evidentemente no puedo hacer más publicidad Y además no Yo pienso que el proceso va a ser lento De hecho en Valencia Hay muy pocas discotecas En las que pinchen algo de hardcore O algo de rave Siempre Lo que más se está oyendo Son versiones antiguas Modificadas con ritmos rave o hardcore Pero yo creo que El proceso va a ser muy lento En Madrid o en Barcelona Quizás Más abiertos a nuevas tendencias Sí que lo han podido recoger mejor que nosotros Pero aquí Valencia Siempre será Valencia Y aquí la música Tendrá que entrar muy poco a poco Bueno pues Que tengas Muy buenas noches Y que Que sigas pintando Porque se te acaba el tema Muy bien Encantado de que hayáis venido Y espero que Todo el mundo que nos esté viendo Que venga a comprobarlo en directo ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a cumplir ahora Aproximadamente Sobre los 10 años Hemos estado en esta zona Como Como líder de Paz Ahora hay mucho Un número Más grande Se ha agrandado mucho la zona Y en fin Hay mucha Competitividad Dentro de la zona Pero lo llevamos muy bien Pues aquí tenemos Una juventud De Los 17 años Hasta los 21 Aproximadamente Una juventud muy sana Una juventud estupenda A pesar de todo lo que se comenta Y todo lo que se critica En contra de la juventud Una juventud maravillosa Que tiene un comportamiento Un comportamiento especial Y estupendo En la sala Bueno entonces Vamos a hablar un poquito también Que sois Uno de los locales Que todas las salas grandes Discotecas grandes Alrededor de la ciudad de Valencia Cuentan con vosotros Porque le mandáis Verdaderas tribus de gente Hacia allí Explícanos un poquito Esa relación que tenéis Con esas salas Esas discotecas punteras A ver cámara Y esas discotecas Que movidas hacéis O estáis preparando Nosotros tenemos Mucha relación Con Puzner Y con Barraca A través Del secretario De la sala Moisés Que tiene Unas relaciones Estupendas Y armamos Formamos Y armamos Y organizamos Sesiones Junto En cuestión De atraernos A la clientela Unos a otros Y montamos Fiestas Participamos Mútualmente En todo Y nos llevamos Muy bien Muy bien Jueve, viernes Y sábado Y el local Está frecuentado En gran mayoría Por gente universitaria Gente No 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 alcohólica Ni drogadicto Como se corre Se corre La voz Por todos los sitios Es una zona Esa de Zúquer Que creo que se debía De cuidar un poco Por las autoridades Porque tiene A toda la juventud Recogida Aquí Y una juventud Con un comportamiento Como ya te he dicho antes Estupendo Aquí Afortunadamente Afortunadamente Jueves, viernes y sábado Está el local Prácticamente Como lo estáis viendo ahora Unas veces Consumen más Otras veces menos Pero en fin Esos son Son los riesgos Del negocio ¿No? Y siempre Los tres días Que abrimos En la semana Está muy frecuentado Todo por juventud Obedremos para fiestas Que organizaremos Supongo Dentro de poco Muchas casas comerciales Que se han ofrecido Porque había un realce Desde que yo estoy En la gerencia Del PAP Bastante positivo Y esperemos que en un futuro Me hagas otra entrevista Y ya te diga Lo bien que estamos ¡V primera vez! Hola, aquí normalmente viene gente universitaria, gente joven y normalmente no hay ningún problema por aquí, vive gente muy buena. Hombre, yo no más que digo que la movida valenciana la ha montado de una manera que no es como es, o sea que es una cosa muy bonita y la gente necesita disfrutar. Después de una semana de trabajo pues necesita fiesta y es una fiesta sana, no es lo que la gente crea, sino es una cosa buena. La prueba está evidente que es lo que tienen ustedes aquí. Hombre, este festival simplemente es coger la autopista de los pueblos cercanos y lo que es capital y venir aquí a Plaza Chuque, en calle Gorgos, tenemos a Cámara y estamos a vuestro servicio y a disfrutar de la vida. Que esto es fiesta. Es lo mejor de la noche valenciana en Súquer y de toda Valencia, lo mejor que hay. ¿Tú por qué vienes? Por la música, el ambiente, por la gente, por todo. Que vengan porque hay una marcha alucinante y con guardaropapá que no les moleste nada. Porque se enganchan, aquí quien viene se engancha. Se enganchan y no pueden salir porque está a tope. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. 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 See you in. Gracias. 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 Gracias.